Hola de nuevo Amprillos, aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con el bug diario, ponemos este código en la lupa que también está en la descripción, importante que esté en privado y que ponga el icono de XP. Y antes de empezar os quiero enseñar lo que han metido en la tienda, mirad estas cositas hace tiempo que no me metía en el pico por ejemplo, y ya sabéis que si os gusta lo que hago me podéis apoyar usando en la tienda mi código Marlemadoz para cualquiera de vuestras compras, empiezo en el nivel 82 y me faltan 27.000, vamos a venir hacia la puerta, nos teletransporta, recogemos el lanzaventosas, iremos a la parte izquierda, veis que en la derecha hay un árbol pero en la izquierda hay dos, además salen globitos y eso, bueno pues en el árbol derecho de esta parte vamos a ir para allá y empezaremos a construir justo de esta forma, mirad justo al lado hacemos tres rampas, 1, 2, 3, 3 suelos hacia adelante, 1, 2, 3 y en este último vamos a hacer un gesto y lo cortamos, en la esquinita izquierda aparecerá un botón que lo vamos a pulsar y aquí esperaremos 15 minutos, tenemos un botón en el segundo cero, así que lo vamos a pulsar, recogeremos el lanzaventosas y antes de esperar vamos a la parte izquierda, nos enganchamos con el lanzaventosas al final y donde está esta especie de antena tenemos un botón que nos va a dar experiencia eficaz, lo pulsamos y con el lanzaventosas volvemos a la puerta, os podéis poner una alarma, son 15 minutos y vamos a esperar aquí, si os fijáis he subido 17 que se acaba de reiniciar porque he estado mucho tiempo parada, cuando pase el tiempo se abre la puerta, entramos y vamos a la parte izquierda, vamos donde tenemos esta especie de antorcha y aquí encontraremos el primer botón, así que lo vamos pulsando, vamos un poquito a la izquierda y veis aquella puerta del fondo, bueno pues ahí tenemos que ir, son solo 3 botones, es súper rápido el mapa y podemos repetirlo muchas veces, entramos y en la esquinita encontraremos el siguiente botón que también lo vamos a pulsar, también os he de decir que a mí me dará menos experiencia porque antes de este os he estado probando dos mapas de los que subo por la mañana, he subido 2-3 niveles pero en distintos mapas así que no me ha convencido, vamos como hacia la puerta pero miramos esta torre grande, la torre central y nos vamos a enganchar en la parte de arriba con el lanzaventosas, luego vamos hacia la derecha donde está la puerta, entramos y en las lanzas encontraremos ya el último botón, si os fijáis es que en menos de 20 segundos tenéis el mapa completo y me acaba de aparecer el mensajito de que he conseguido la tercera recompensa de piloto de pasarela que aún nos quedan un mes y una semana para conseguirlo todo, ya nos falta solo la última que sería la skin, fijaos como va subiendo la experiencia y sumando la inicial serían unos 110.000 lo que he conseguido, yo creo que está muy bien, lo podemos repetir todas las veces que queramos mientras ponga XP, de hecho le podemos dar a escape, a volver a la sala, así, nos llevará al lobby que fijaos aquí está la recompensa que he conseguido, le damos a aceptar y directamente como se queda guardado le damos a jugar, empieza al principio del 84 mientras voy a la puerta que tenemos que repetir todos los pasos, os recuerdo que a mí me darán menos porque yo he conseguido hoy con el de ahora unos 4 niveles, así que a vosotros os debería de dar más, aquí estoy pulsando ya el botón, consiguiendo el de la experiencia FK y fijaos, casi 18.000 que me he tirado para atrás, ahora vuelvo, lo que os decía en el tiempo de espera casi 18.000 que me he movido para que no se me reiniciase y ahora vamos a seguir todos los pasos, estamos en el segundo botón, tercer y último botón y os recomiendo esperar un poco, no salgáis directamente porque ahora mismo veis como nos va subiendo de mil en mil, he llegado a la mitad del nivel 85, casi 120.000, como os decía lo podéis repetir todas las veces que queráis, este es un bug rápido por lo que hoy tendremos dos, por supuesto por la tarde vais a tener, así que espero que os haya gustado, servido y nos vemos esta tarde con el nuevo, dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.